hello hello friends espero se encuentren de lo mejor vamos a cambiarnos el diseñito de uñas este para ser sincera mix es no me gustó tanto por eso creo que me lo estoy cambiando muy rápido no sé si ya pasaron dos semanas o qué porque la verdad no traía tanto crecimiento pero pues la neta la neta la neta no me gustó tanto así es que ya me lo quería cambiar aparte de que hay plan para próximamente entonces necesitaba un manicure más así como el que me esto me voy a hacer pero bueno pues aquí obviamente comienzo retirando mix es el gel el brillo obviamente todo el gel y devastando un poquito el acrílico porque a mí me gusta que me queden delgaditas no no tan gruesas y siento que estas me quedaron un poquito más gruesas de lo normal y ahora mi siguiente paso es empujar cutícula raspar ya saben con el otro lado del del empujador de cutícula la verdad es que vean o sea tenía bien poquito crecimiento en esa uña y de hecho en esa ni ni se retoque nada más me me puse como que el gel más hacia esa partecita donde no tenía ya acrílico pero bueno y también me recortó la cutícula porque así se ve más bonito la verdad a mí me crece súper rápido la cutícula mix es no sé por qué yo quiero saber por qué la verdad pero no pues yo creo que es normal lo que me crezca así de rápido la cutícula pero bueno esto es lo que voy a estar haciendo en todas mis uñitas obviamente y listo friends ahí están ya las uñitas listísimas súper preparadas para el siguiente paso que es limar a mí me gusta limar en esta parte antes de hacer el relleno porque la verdad me dejo me las dejo limadas bien un gacho con el con el drill entonces a mí me gusta limar para ya ir haciéndome la estructura más o menos que que quiero que me quede porque en esta ocasión nada más como les digo que es un relleno muy chiquitito o sea la verdad es que no tenía mucho crecimiento pues me voy a enfocar más en esa parte nada más de cutícula y no tanto en toda la estructura de la uña si las traigo bien sucias pero ya me las lavé después de esto me las lavé o sea es que como traigo ya el crecimiento o sea mi uña natural está muy larga ya pues se ensucia si amigos disculpen disculpen pero si me las lavé y si me lavo las manos y bueno ahora sí obviamente voy a comenzar con el relleno les digo voy a utilizar igual el dna el transparente y me pongo una capita de protein bond de organic y listo friends muy la verdad es muy fácil muy sencillito esto oi 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 oigan qué oigan y me da mucha risa porque me acuerdo de que me me arrastraron por mi pincelito friends dejen no critiquen mi pincel a mí la verdad me sirve perfecto mis uñas bien gachas ay pues ni modo amigos la verdad es que prefiero hacerme las yogachas apagar porque me las hagan la neta ahora sí nos vamos a lo padre amigos bueno a lo que a mí más me gusta de mi color base es el mismo que he estado utilizando últimamente porque me gusta mucho de verdad es un muy bonito es este de organic y obviamente me voy a pintar todas las uñas solamente una capa ay oigan esa esa uña pulgar se ve asquerosa bien sucia pero bueno obviamente meto a curar a lámpara este por creo que le di 60 segundos y ahora sí para el diseñito friends blanco voy a utilizar blanco super sencillo este lo encontré en insta ay en una página que me encantan todas las uñas y de hecho ya me hice dos diseñitos creo que sí que de ellos se llama la esmaltería culiacán creo ay no me encantan me encantan con base en las uñas y pues bueno aquí les estoy enseñando el pincelito que voy a usar pongo ahí en la tapita un poquito del blanco voy a utilizar un punterito y pues vámonos friends me voy a hacer un french muy x la neta como le batallo ay no yo neta no soy nada bueno no sé cómo soy buena para maquillar pero para hacer cositas así como para dibujar y así y esto de las uñas soy pésima pero bueno le hago en mi mayor intento friends le hago en mi mayor intento friends le hago en mi mayor intento friends y obviamente pues meto a curar a lámpara mix es hice nada más el diseñito en todas las uñas menos en el de en medio y ahora sí se viene el diseño perrona ay no la neta yo con mis videitos con mis diseñitos de uñas ay friends la verdad yo me divierto mucho y para mí es terapia pues ya nada más con el punterito vean hago el corazoncito unos como para arriba y otros para abajo y ya es todo la neta friends o sea yo esto no lo no les grabo por porque ustedes piensen que soy buenísima haciéndome las uñas ni nada se los grabo porque literal me han pedido estos videos pero neta yo no soy pro no yo no lo hago bien ni esto es para que se enseñen o sea ni en ningún momento estoy diciendo eso ok por favor no vayan a pensar porque yo creo que piensan que yo me creo una ni la neta no este y pues bueno ya para finalizar el bloom que es el brillito y obviamente ponemos a curar y ya quedaron las uñitas obviamente no puede faltar el aceite de cutícula friends vieran que yo tengo las cutículas bien secas ay siempre traigo las manos bien secas y la cutícula más entonces yo si utilizo bastante aceitito y pues bueno ahí me masajeo me masajeo y la verdad si me gustaron mucho como me quedaron mis uñitas friends espero les haya gustado ustedes también y pues nos vemos en el próximo video bye bye